cumplir y hacer cumplir la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, las leyes que de ellas emanen y los acuerdos y disposiciones dictadas por el Ayuntamiento y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente municipal que el pueblo me ha conferido, mirando siempre en todo por el bien y prosperidad de la Nación, del Estado de Quintana Roo y de la Nación.